Esta canción también es nueva Ay, ándale, un medio que ya les he oído Tan solo una señal, algo susurrado en clave Eso no puede hacer feliz Dos días sin hablar, todo pasa lento y suave El tiempo se ha parado aquí Si todo lo demás no sale No será por lo que di Si todo lo demás no sale No será por lo que di No será por lo que di No te pediré nada que no puedas darme Y frene tu velocidad Me basta con saber Que pase lo que pase Vamos al mismo lugar Si todo lo demás no sale No será por lo que di Si todo lo demás no sale No será por lo que di 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 No será por lo que di